Gracias, compañeros en estudios. Me acompaña el viceministro de salud, el doctor Roberto Cosenza. Lo del tema del coronavirus es un tema que se encuentra siempre de manera vigente a medida que va pasando el tiempo, cada minuto. Los casos van incrementando, así como los decesos en diferentes países. Ministro, ¿cuál es la vigilancia que se le está dando por parte de la Secretaría de Salud a las personas que han ingresado de estos países asiáticos norteamericanos y también del continente europeo? Sí, bueno, nosotros continuamos el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que ha enviado a fortalecer las unidades de vigilancia, tanto vía aérea, marítima y terrestre, debido a todas estas acciones que se han estado realizando. Ya se tienen algunos datos estadísticos de la cantidad de personas que han pasado por las oficinas sanitarias internacionales en los diferentes aeropuertos, de donde se tienen ya 26 personas en la vigilancia epidemiológica, como bien manda el Reglamento Sanitario Internacional, de los cuales 25 son, ingresaron por el aeropuerto Toncontin y una persona que ingresó ayer, un joven por el aeropuerto de San Pedro Sula. En estos momentos estamos dándole la vigilancia. Hoy se va a depurar lo que son los datos estadísticos, porque muchos de ellos terminaban ese periodo de vigilancia el día de ayer. ¿De qué países son provenientes, doctor? Bueno, estamos hablando de que 13 son provenientes de la República de China, 6 de Corea del Sur, uno de Alemania, uno de Francia, 3 de Taiwán y se tiene uno de Estados Unidos, específicamente de Chicago. La asistencia en los principales aeropuertos del país se mantiene permanente las 24 horas del día. ¿Y cómo es este monitoreo continuo que ustedes les están dando a estas 25 personas? Bueno, estamos en contacto también con otros países. Hay que ver de que, gracias a Dios, nosotros no tenemos lo que es vuelos directos de China a nuestro país, sino que las personas se tienen que estar haciendo escalas en otros países como Estados Unidos, México, Panamá, El Salvador, diferente a estos países que sí tienen que tener un control en estos momentos mucho más estrictos de estos países donde ya se han identificado una buena cantidad de casos de coronavirus que de dicha ya tiene el nombre, el cual se llama COVID-19, 19 por el año que se, que fue descubierto este nuevo coronavirus. Y, por lo tanto, los países nos están reportando si viene una persona procedente de estos países donde ya se tiene una alta incidencia. Estas personas vienen directamente ya para la oficina sanitaria internacional que tenemos en los aeropuertos. También en estas oficinas nosotros tenemos termómetros con rayos láser donde estamos chequeando a las personas que bajan de los vuelos para identificar si presentan fiebre donde las personas no se dan ni cuenta que se está realizando este tipo de examen. Bien, muchas gracias al doctor Roberto Cosenza, subsecretario en los despachos de salud. Compañero, regresamos a los estudios junto a Cristian Herrera. Compañero, regresamos a todos los días. Gracias.